La presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Rosa Menéndez, ha visitado por primera vez desde su toma de posesión los dos institutos mixtos que mantiene el CSIC con la Universidad de Cantabria, el Instituto de Física y el de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria. Son centros mixtos, pero centros en los que hay una perfecta simbiosis y una colaboración excelente. Yo ya tenía referencias sobre el papel a partir de los resultados que se están generando en los dos centros, pero acabo de visitar el de física y ahora me moveré al ver el otro centro y desde luego corrobora lo que ya sabía. Y además quiero destacar que se están centrando en temas punteros, evitan la dispersión y están confluyendo, haciendo que distintos grupos vayan centrando temáticas emergentes, frontera y, bueno, que están situados en la frontera, en la primera línea de la investigación internacional. Pues yo creo que me supone el seguir profundizando en la extraordinaria relación que tiene la Universidad de Cantabria con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La presencia coordinada en los dos centros, el IFCA, que acaba de visitar ahora, y el IPTEC, que va a visitar a continuación, demuestra que nuestra sintonía es total. Yo creo que los dos institutos que tenemos conjuntos con el CSIC son un ejemplo de cómo aprovechar las fortalezas de una institución y de la otra y de dejar claro que juntos no solamente sumamos, es decir, las actividades que se hacen en el IFCA y las actividades que se hacen en el IPTEC, que son en ambos casos de nivel internacional, con varios grupos de proyección mundial, son actividades que difícilmente por separado los grupos de la Universidad o los grupos del CSIC podrían alcanzar. Yo creo que la visita de la presidenta ha venido a ratificar e incluso a empezar a diseñar políticas de futuro para que en los próximos meses todavía el grado de coordinación entre UCI y CSIC sea mayor.